www.lmneuquen.com Pablo, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por venir acá a CopaD. En el CopaD. ¿Qué cambios planteaste cuando ingresaste? Son sensaciones, ideas de manera de trabajar en la diaria, acá en la habitualidad y ya más estructuralmente viendo como proyectos o programas de trabajo en CopaD. De la habitualidad, bueno, tenemos vos, atravesaste las oficinas hoy, son oficinas abiertas, son oficinas en que todos nos podemos mirar, los trabajadores, las trabajadoras. ¿Qué proyectos tienen para el 2020? Fomentar aún más el sector de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros hemos hecho una fuerte apuesta a la creatividad, la innovación, el diseño. Vamos a tratar también de llevar al CopaD a las fiestas populares que hay en todo el verano porque nos interesa recoger esas miradas microculturales de las fiestas populares que viene apoyando fuertemente turismo, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, para ver también qué herramientas podemos ofrecer. En fin, tenemos una serie de ideas. Seguir con la publicación de libros. Nosotros estamos, esta guía que te di un ejemplar hace un ratito, cultivar en la ciudad, es la síntesis de un trabajo que venimos haciendo articulado en distintas áreas de gobierno. Teniendo en cuenta justamente eso, ¿no? Que este es un organismo desde donde salen aportes económicos. En este caso contabas municipios, pero... Con el CFI tenemos una línea de créditos que articula el CFI con determinados sectores. Tenemos en Ciencia y Tecnología fondos que vienen del COFESI, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que también se bajan según proyectos. Todo tiene que estar armado con proyectos, ¿no? Lo que te iba a preguntar con respecto a esto es, ¿cómo pudiste afrontar este año los bavivenes económicos, la subida del dólar? Nosotros tenemos un cupo asignado, que ya está asignado por ley, y simplemente tratamos de hacerlos que rindan más, ¿no? Y que fundamentalmente lleguen a más acciones en la mayor diversidad posible del territorio. Lógicamente hay un desfasaje entre los costos que genera un proyecto con esa asignación de fondos que ya es estática, ¿no? Bueno, hay un poquito la creatividad, también se pone a disposición. Nosotros no solo trabajamos en bajar esos fondos, sino que con los técnicos que hay aquí en Copade, trabajamos en la construcción del programa. Más para el lado político. Dentro del MPN, ¿en qué ala política te ubicamos? Movimiento Popular Nauquino. Sí, bueno, pero ahí... Movimiento Popular Nauquino. Nosotros somos Movimiento Popular Nauquino, somos más Movimiento Popular Nauquino. Ese es el sector en el que me ubico, más Movimiento Popular Nauquino. El partido provincial al que pertenezco, desde los 18 años que pertenezco, es un movimiento antes que un partido. Y ese movimiento refleja distintas miradas en los distintos momentos de construcción de ese partido. En mi caso, siempre soy Movimiento Popular Nauquino. No estoy en una a la determinada. ¿Y qué expectativas te trajo la asunción del nuevo gobierno presidencial? Me trajo muchísimas y muy buenas expectativas. En general, se sabe por mis publicaciones, yo en general publico todo lo que pienso. Tengo una ideología cercana al nuevo gobierno nacional. Tengo una ideología cercana a varios gobiernos latinoamericanos, porque me considero desde Neuquén a Argentina una mirada siempre latinoamericana. Y esto lo llevo en mi actividad académica, mi actividad profesional, y ahora en mi actividad en tanto funcionario. Palabras como solidaridad, palabras como ciudadanía, palabras como expresiones, como priorizar a los vulnerables, a los sectores vulnerables. Son palabras que han estado siempre en mis discursos académicos, en mis construcciones académicas, científicas, sociales, políticas, y ahora dentro de un gobierno en la provincia de Neuquén. Se habla mucho de la influencia por ahí que tenés en el gobernador. ¿Él te consulta cosas académicas, cuando tiene que tomar decisiones importantes? No, me consulta de Copade. Y soy una voz más dentro de todas las voces del gobierno. ¿Por qué tu doble apellido en tu hermano no, por ejemplo? En mis hermanos. ¿Entonces Mar, sos el único? Somos cuatro hermanos. Omar, el gobernador, que tiene un año más que yo, tiene 52 años, yo tengo 51 años. Luego viene Gerardo y César, somos cuatro hermanos. De los cuatro hermanos, sí soy el único que tiene el apellido Colantuono. Bueno, hace muchos años, cuando cumplí 18 años, él estaba estudiando en Buenos Aires Abogacía. Y un día, me acuerdo como si fuese hoy, estábamos en la mesa familiar y les dije que tenía una muy buena novedad. Claro, mi papá y mi mamá creyeron que habían aprobado un montón de finales, lógico, ¿no? Y la buena novedad era que les acerqué en la mesa un papel y les dije que lean la anotación marginal. Te hablo hace muchos años. Bueno, había ido al registro civil y yo me había pedido que me incorporen el nombre, el apellido de mi abuela. En las próximas elecciones provinciales se menciona tu apellido como posibilidad de gobernador. Pero si acabamos de terminar un año electoral, yo soy un amante profundo de la democracia, por supuesto, de los procesos electorales. Pero eso no quita que uno vea que la sociedad está fatigada también, ¿no? De tantos procesos electorales. ¿A vos te gustaría ser gobernador? Contestar una pregunta así sería ser... ponerte en una postura de pedantería, de soberbia, porque nadie sabe qué puede pasar en la vida mañana. Vamos a ver en la mañana. ¡Gracias!